Una vacuna segura que está avalada por la Organización Mundial de la Salud, el INVIMA y el Ministerio de Salud. Son dos dosis, hoy le vamos a poner la primera. Estamos acá con la señora Sandra del Pilar Correa. Ella es la persona a la que se le aplicó la vacuna número 50.000 acá en la S. Salud Yopal, el Hospital Local de Yopal. Somos el megacentro de vacunación de Casanare Yopal. Hoy llegamos a la meta de 50.000 de las 100.000 vacunas. Ya vamos al 50% de las 100.000 vacunas que nos comprometimos a aplicar acá con el doctor Luis Sudardo, el alcalde de Yopal, en el Hospital Local de Yopal. Entonces, muy amable este reconocimiento para que lo lleve para su casa. Me parece espectacular el servicio. Fue súper rápido, salgo súper feliz. De verdad, muy agradecida. Primero con mi Dios, segundo con ustedes que están aquí, que me regalaron esa vacuna. Súper, súper especial el servicio. Para mí es un honor estar en este número tan fabuloso. Pues igual es súper llegar a este número de vacunas y me siento privilegiada por haberla ganado yo. Sí, muchas gracias. De verdad, muy bueno. Vengan todos sin temores, sin miedos. El hospital es verdaderamente maravilloso.